Bueno mis amigos, aquí estamos para compartir con esos entusiastas que les encanta la fotografía y no tienen una cámara. En este caso vamos a hacer uso del teléfono y a compartir unas cuantas ideas y formas de usar el teléfono como una cámara profesional. Vamos para allá. Aquí estamos ya para hacer la fotografía. Como ustedes pueden ver, bueno primero espero que hayan limpiado bien el lente porque el teléfono celular es algo que usted usa y lo tiene en la mano, casi la mano abarca todo el teléfono y es muy posible que su lente de la cámara del celular esté sucio. Después de haber limpiado el lente, venimos aquí a la parte de fotografía, porque vamos a hacer este tutorial solamente para las personas que van a tirar fotos o fotógrafos sin cámaras. En la parte de tirar fotos lo primero que usted tiene que visualizar o atender es donde usted quiere usar su fotografía. Y le digo esto porque aquí él le brinda en estos números que están aquí, él le brinda tres opciones, en este caso este iPhone de fotografía. Si usted lo va a usar por ejemplo Instagram, le recomiendo que lo ponga aquí a donde dice escuadro cuadrado, que es la proporción como se ve ahí uno por uno, usted ve como se ha recogido la foto. Si lo que usted quiere es hacer un retrato, entonces lo vamos a poner aquí en la proporción 4 por 3. El retrato debería estar el teléfono en una forma vertical, eso se lo voy a demostrar después en otro ejemplo. Y si la va a usar la fotografía, por ejemplo, para usarla en un video, les recomiendo que la ponga en 16 por 9. Como ustedes pueden ver aquí, fíjense, cuando pongo el uno por uno que es cuadrado, en la foto cuadrada para usarla en Instagram, desaparece el cristo que tengo en la pared. Si la pongo 4 por 3 aparece el cristo, pero si pueden ver una parte de la cruz está un poquitico discriminada y no se ve bien. Y si vengo aquí a 16 por 9, me acerca, me acerca, vamos a regresar atrás para que el ejemplo quede bien claro. El 4 por 3 te incluye más altura, miren aquí hay otra pequeña crucecita ahí, te incluye más altura. Pero cuando vengo aquí al 16 por 9, que es algo para usarlo en un video, o sería lo ideal para usarlo en un video de proporciones 16 por 9, por supuesto, ustedes verán que desaparece un poco, recorta un poco de arriba y recorta un poco de abajo y ensancha la imagen. Es muy importante que usted elija primero, yo siempre para fotografía lo tengo en 4 por 3. Después que usted elije la dimensión que usted quiere en su fotografía, el próximo paso sería, usted viene y cuando usted clica aquí en la pantalla, usted ve que aparece un cuadrito, ese es el foco. La parte más nítida siempre en una persona, por ejemplo, usted trate de ponerla en los ojos. Los ojos es la parte más importante de un retrato de una persona. Si usted quisiera ponerle el foco aquí en el crístolo, lo llevaría para allá y no sé si se aprecia bien, se ha desfocado un poquitico el ojo de la modelo. Vamos a mover aquí el foco otra vez y como pueden ver, es bastante visible, se ha reenfocado en la modelo. Aquí, tocando el foco, ustedes verán que aquí tiene como una luz. Esto es muy importante, con esta lucecita, muy pocas personas usan eso. Con esta lucecita, subo la intensidad o la bajo, para lograr un buen balance entre los brillantes y los oscuros. Eso es muy fundamental para lograr una buena fotografía. Esto es un avance que le voy a dar ahora. Por ejemplo, en el mundo actual que vivimos, muchas veces usted viene manejando o va por la calle o cualquier circunstancia que se presente y del modo fotográfico usted necesita tirar un video porque, por ejemplo, se presentó un accidente o cualquier otro evento. Solamente si usted está en el modo fotografía, lo único que tiene que hacer para cambiar al modo video es mantener presionado sin ir a video, mantener presionado el botón de disparar y miren arriba lo que pasa. Empieza a grabar el video, ahí lo suelto y volvimos al modo de fotografía. Hoy solamente quiero entrar en la parte práctica, técnica, de cómo manejar la cámara. Simplemente se trata de cómo manejar la cámara. Hoy no vamos a dar o vamos a incursionar en cuadre, composición, pero sí, vamos a tocar este punto. Si usted ve en la pantalla hay unas rayitas que marcan la distancia y el balance que tiene la foto hacia la izquierda o a la derecha y el encuadre si la modelo está encentrada o no. Cuando usted quiera saber si su foto está derecha, por ejemplo, usted pone esta parte, la distancia que hay entre el negro que está aquí y donde empieza el cuello de ella, usted verá que es bastante, bastante igual. Quiere decir que la foto está anivelada. Por eso siempre le recomiendo que saquen esa rayita y se la activen al teléfono. Yo nunca recomiendo tirar fotografías en el modo retrato. El modo retrato es cuando el teléfono está vertical. Y le voy a explicar por qué. Excepto, el modo vertical se debe usar cuando está tirando un retrato a una persona o quiere incluir algo, algún elemento o sujeto que está muy alto para lograr que la cámara vea lo más alto posible. Cuando usted viene aquí, por ejemplo, vamos a editar esta foto que está aquí. Le voy a dar aquí a editar y voy a venir al crop o recorte. Cuando usted va a recortar, vamos a moverla, a ponerla para que usted vea bien. Cuando usted va a recortar su fotografía, usted la quiere poner, vamos a decir, en el modo uno por uno para Instagram. Cuando usted hace ese tipo de recorte y usted tira su foto de manera paisaje, usted verá que usted tiene un margen para aquí y usted tiene otro margen para aquí hasta que se vea el negro y usted tiene otro margen para aquí hasta que se vea el negro. Usted puede reencuadrar y puede usar diferente dimensión de la fotografía. Aquí le he puesto el ejemplo cuando usted usa la cámara vertical o en modo de retrato. Como ustedes pueden ver, la fotografía gana mucho de altura porque invierte las dimensiones. El 16 va de arriba hacia abajo y el 9 va a ser el ancho. En este caso, usted no necesita tanta altura para hacer ese tipo de retrato. Por eso le digo que a mí preferiblemente me gusta más el modo 4x3. Aquí podemos acercarla un poquitico y discriminar, ya esto va a ser otra clase, para encuadrar bien su retrato y tomar la fotografía. Este tipo de fotografía no tiene margen ni a la izquierda de la derecha y eso no es una ventaja para mí. Eso es lo básico. Primero, buscar la dimensión. La dimensión la vamos a encontrar, aquí ya me aparece 4.3. No importa el país que usted viva, no importa la región, siempre esto van a ser las reglas de dimensión de la fotografía. Aquí escoge lo que usted quiere para Instagram cuadrado. Si quiere para usarla en un video, lo pone 16x9, vio que se abrió la pantalla y yo recomiendo siempre usarla en el 4x3. Después aquí usted tiene ya cosas que usted puede jugar con ellos. Los filtros que son muy usados ahora en la actualidad. Puede mejorar su fotografía. Aquí, por ejemplo, si la pone en RAW, la fotografía va a tener más calidad. Si su teléfono tiene la habilidad de tirar ese formato, su fotografía va a quedar con mucha más nitidez y mucha más calidad. Ya para finalizar, le voy a hablar de un elemento que es muy necesario y práctico que tienen los teléfonos. Este mecanismo que está aquí, que usted lo poncha o le pone el dedito arriba y le va a dar la opción de tirar la foto. En este caso, en este celular, es de 3 segundos y de 10. Yo lo tengo en 10 segundos. Usted puede, cuando usted aprieta el obturador, él empieza a dar un conteo ahí como ustedes lo ven y en 10 segundos le da tiempo a usted ponerse al lado de la modelo y él va a disparar. Ahí tiene, disparó. Es muy usable y muy recomendable para cuando no hay ayuda y usted está solo en un lugar y quiere tomarse una fotografía. Bueno, mis amigos, ahí se los dejo. Si de algo les sirvió, dedito para arriba y nos vemos en la próxima.